Sí, estamos vacunando con la vacuna antigripal. Estamos en las semanas de mayor casos de gripe que se presentan a nivel nacional y bueno, siempre comentamos que es importante reforzar la información a la gente para que la gente se pueda acercar. Nosotros ponemos este espacio para que la gente venga a vacunarse porque sabemos que la gente se acerca. Pero también hay otros vacunatorios que es en todas las salitas y también en los hospitales donde también se viene realizando la campaña de vacunación antigripal. Nosotros estamos todos los días en las salas y en el hospital colocando la vacuna. Pero acá estaremos toda esta semana, desde las 10 de la mañana hasta las 1 y media de la tarde, vacunando con esta vacuna y también con las otras vacunas que ya venimos vacunando que son la hepatitis B y la doble adultos, porque bueno, son vacunas de tres dosis que requieren que la gente vuelva por su segunda o su tercera dosis. La estadística que han realizado acerca de la respuesta que tiene la vacunación aquí, ¿cuál ha sido? Es muy buena la vacunación. Nosotros pasamos de tener una vacunación que se hacía en las salitas de 7.000, 8.000 vacunas en el año. El año pasado llegamos a tener 15.000 dosis de vacunas aplicadas. Obviamente que no solamente fue este puesto lo que le dio mayor auge, sino también invitar a la gente a las salas, ir a algunos lugares que también convocaban gente, como por ejemplo, ir al corralón municipal a vacunar, ir a la chanchería a vacunar. O sea, vamos yendo a los bomberos, digamos, a diferentes instituciones que ya reúnen gente y vamos ofreciéndole la vacuna con muy buena respuesta. Así que, digamos, eso es muy positivo. Siempre darle esta prensa a las vacunas y demás, así que la gente se anime a vacunarse y por ahí se derriben algunos mitos que existen en la población, ciertos temores que normalmente uno tiene a la hora de vacunarse. Hablando de vacunación, ¿se realizó una vacunación extraordinaria en el barrio Las Violetas? Sí, bueno, la semana pasada nosotros tuvimos un caso sospechoso que aún no ha sido confirmado. Nosotros las muestras que sacamos de ese caso sospechoso de Rubiola los mandamos tanto a Malbran como al Hospital San Juan de Dios. Diferentes muestras a cada lugar. Estamos esperando la respuesta de ellos, sin embargo, por protocolo lo que el Ministerio de Salud nos indica es que cuando hay un caso sospechoso se vacune a toda la población previendo y, digamos, es una enfermedad por contacto, o sea, que se contagia muy fácil. Son enfermedades de la piel que se contagian muy rápidamente. Así que, bueno, el protocolo dice que nosotros tenemos un caso sospechoso, que la clínica nos dice que es sospechoso. Tenemos que vacunar a toda la población cercana, ¿sí? Hacer un bloqueo en el barrio con la vacunación. Nosotros, nuestra estrategia fue ese mismo día que se declara que hay un caso sospechoso, se mandan las muestras a los laboratorios y, bueno, hicimos unos folletos que fueron repartidos casa por casa en el barrio de Las Violetas y la gente empezó a concurrir espontáneamente. Ahí tenían los horarios donde íbamos a vacunar el viernes y el sábado y, bueno, nada más de la vacuna doble viral que íbamos a colocar, colocamos 222 vacunas. Mucha gente que se acercó ya tenía vacunas. O sea, digamos, si hubiéramos vacunado a todo el que llegaba hubieran sido muchos más. La gente se acercó mucho a preguntar y a consultar. También hubo gente que consultaba por otras vacunas, aprovechamos de colocarle otras vacunas, pero, bueno, digamos, tuvo muy buena respuesta esa campaña. ¿Y esa vacuna se puede poner también acá? Sí, nosotros, digamos, por ese motivo, nosotros decidimos no esperar hasta septiembre que se larga esta campaña de doble viral a nivel nacional, sino ya arrancar desde antes porque vacunas tenemos y poder ir vacunando a todo aquel que quiera venir a vacunarse. Entonces vacunamos a mayores de 15 años, perdón, esta vacuna se coloca a partir del año. Lo que pasa es que los niños en general están vacunados, los pediatras vienen trabajando muchísimo con el tema de vacunación en Bragado y la verdad es que están muy bien vacunados los niños. Igual, ante la duda, consultan, traen la libreta sanitaria y se evalúa si hay que colocársela o no. Y en los adultos, sí, la mayoría de los adultos, algunas dosis faltan y sería conveniente colocarse la vacuna. El único que no vacunamos con doble viral es a la embarazada, que hay que tener la precaución de no vacunarla a ella y también la precaución de decirle a la mujer en edad fértil que viene a vacunarse que en esos tres meses siguientes no se embarace, tiene que cuidarse. Pero vacunas hay, hay de todas las vacunas. Nosotros los invitamos a que se acerquen, ante cualquier duda pregunten, no nos molesta, al contrario, los podemos asesorar con respecto a la vacunación. ¡Gracias!